Y esa canción que voy a tocar a continuación, quiero dedicarla para mi compañero Solido, quitando ayer las caritas de la bella. Esa canción que la vamos a tocar hoy, aquí en la boom, se llama La Cumbia y la Flauta. Con esta melodía queremos ver la pista llena de rames y cañeros. Aguera a su pareja y no queremos que nadie se me quede sin bailar. ¡Vámonos! Con esta melodía no queremos que nadie se me quede sin bailar, rames y cañeros. Con esta canción queremos ver la pista llena. ¡Fuera! Esa noche Henry Taylor, mi chamaco ¿Cómo no hace, perro? ¡Coco con bala! ¡Oye, cómo suena! ¿Qué, qué, 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 qué son? Todos mis chamacos, los infamosos del barrio ¡Uepa, qué! ¡Las extrañas del éxito! ¡Esa es la música! Todos los tremendo de la cumbia Yo llego en mi chamaca, molse ¡Ay, güey! ¡Mira cómo suena! La cumbia de las flautas, la vamos a bailar La cumbia de las flautas, la vamos a gozar ¡Para la banda cumbia, mero! Vamos a bailar Vamos a bailar Desde Raymond ¿Cómo no hace, perro? ¡Coco con bala! ¡Para mi chamaco, la china! ¡Hasta azul, Carolina! ¡Mira cómo suena! ¡Para mi chamaco, Michael! La gente de San Canón y Mocaleras Toda la banda con manera Michael, Spike Mickey, Cuesos ¡Como no hace, perro! ¡Coco con bala! ¡Vámonos, mis chamacos, los magiachamacos! ¡Hoy siempre magia! ¡Los magiachamacos! ¡Como no hace, perro, maños! ¡Coco con bala! ¡Pillanito Salterso! ¡Vámonos! ¡Mira cómo suena! ¡Échale el sabor para! ¡Va la banda cumbia, mera! ¡Uey! ¡Báilalo! ¡Como dice! ¡La cumbia de las flautas la vamos a bailar! ¡Para mi gente, Tlaxcalita la bella! ¡Usa candejo a Tlaxcala! ¡Quitando manía! ¡Companeros! ¡A huevo! ¡Vengan para Monse! ¡Monse, Monse, Monse, Monse! ¡Los Tremendos de la Rumba! ¡El Tremendo Hueso! ¡Seis, La Kiki! ¡Umbia de Alejandro Susi! ¡La Beba! ¡Mari Yogi! ¡Vivi! ¡Ese caballo! ¡Bacalabozas y me chamaco! ¡Gerny Tellez! ¡A huevo! ¡Échale el chamaco! ¡Bacalabozas y me chamaco! ¡Como son las flautas! ¡Hueva! ¡Gerny Tellez! ¡Esos brothers forever! ¡Minguelito Martínez! ¡Bara Manelito! ¡Martínez! ¡Allá en Chicago, Illinois! ¡Toda la banda con manera! ¡Suela! 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 ¡Oye, pero que es sabor! ¡Para mi con bar de magia! Mi ahijado Chale, compadrido Otro cachito para mi compadre Magia Que pide otro cachito Son las flotas Para Conella Casillo Manny Héctor Vanguardia Beike Todos mis ingenieros Es noche para Raúl Benjana La única publicidad Que es publicidad En Nueva York Y lo digo yo, eh Suena Infomotos del Mario Las menas, reinas de reinas, eliminamos Pondo Más Igar para ustedes esta noche, damas y compañeros, Pondo Más Igar Ah A B ют Gracias.